Bueno, pues hoy es un día muy especial para AmpeCiudad Real porque qué mejor hoy, sábado 5 de octubre, Día Internacional de los Docentes. Llevamos cinco años celebrando este día con dos eventos. El primer evento pues era el homenaje a los funcionarios en prácticas afiliados a AmpeCiudad Real que han sido seleccionados y nombrados funcionarios en prácticas desde el 1 de septiembre. 132 compañeros, tenemos afiliados que han tenido esa suerte de ser seleccionados y bueno, serán futuros funcionarios de carrera. Luego lo que vamos a dar es esa enhorabuena porque esa perseverancia en conseguir su meta pues les ha llevado a cumplir su sueño. Y sobre todo también agradecer porque van a dedicar su tiempo a una de las profesiones más bonitas del mundo que es la profesión de enseñar. En segundo lugar vamos a tener el premio Innovación Educativa en dos modalidades. La primera modalidad en colegios de infantil y primaria y educación especial y la segunda en centros de enseñanza media como son los institutos, escuelas de arte, conservatorios, etc. Este año pues hemos tenido muchísimos proyectos, muchísimos participantes y finalmente tenemos nueve finalistas. Seis en la modalidad de colegios y tres finalistas en la modalidad de enseñanzas medias. Los finalistas son de Alcolea, del colegio Tomás Agallardo. Su proyecto se llama Pienso, Programa, Pruebo con Trivial Bot. Almodóvar del Campo, el colegio Virgen del Carmen con huerto escolar. Argamasilla de Calatrava, el colegio Virgen del Socorro, el misterio de la huella de carbono, es su proyecto. En Ciudad Real Capital, Santo Tomás de Villanueva con el proyecto Aula de Futuro. Villa Manrique, el colegio Nuestra Señora de Gracia con el arte en movimiento. Y por último, Villa Mayor, el colegio Inocente Martín con lectores sin rumbo. En la modalidad de enseñanzas medias, en Ciudad Real Capital participa el Instituto Atenea con el proyecto Integra Acesible. Ciudad Real también Capital con el Instituto Maestre Calatrava con Radio Maestre, la voz del maestre. Y por último, Villanueva de los Infantes, Ramón Giraldo con el proyecto Es de Cine. De la modalidad del colegio, el ganador va a ser el colegio de Villa Manrique, Nuestra Señora de Gracia con arte en movimiento. Y de la segunda modalidad de enseñanzas medias, el ganador va a ser de Villanueva de los Infantes, el Ramón Giraldo con el proyecto Es de Cine. Con este premio lo que pretendemos es motivar a nuestros docentes porque hacen una gran labor por sus alumnos en los centros educativos y sobre todo prestigiar lo que es la labor docente. Y bueno, pues ellos lo que pretenden es mejorar tanto el aprendizaje de nuestros alumnos como mejorar el sistema educativo.